El día de hoy queremos invitarlos a disfrutar un poco de lo que hacemos nosotros en Géminis, el Observatorio Géminis, que es parte de los programas del Laboratorio Nacional de Astronomía Óptica Infrarroja de la NSF de los Estados Unidos, y contarles un poco lo que hacemos en cuanto a óptica adaptativa en Géminis Sur. Y para eso hoy día tenemos a una experta en el tema, y también una experta en el tema de difusión de la ciencia y la astronomía en específico, a la doctora Fernando Rutia, que es astrónoma desde hace un tiempo acá en nuestro observatorio. Y sin más preámbulos, para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Paredes y agradezco mucho que estén el día de hoy con nosotros y voy a compartir mi pantalla para que comencemos a descubrir lo que significa toda esta maravilla de la óptica adaptativa. ¿Ok? Primero les quiero hablar un poco, les quiero contar un poco en qué consiste el Observatorio Géminis. El Observatorio Géminis en realidad es uno de los, probablemente el único observatorio que tiene la particularidad de tener dos telescopios, uno alejado prácticamente en el otro hemisferio del mundo. ¿Y por qué esta razón? Tenemos uno situado en Hawái y otro que está situado acá en Chile. Géminis Norte en Hawái, Géminis Sur en Chile. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Bueno, la gracia de tener esto es que con estos dos telescopios nosotros podemos cubrir todo el cielo de ambos hemisferios. Por un poquito les quiero mostrar aquí dónde queda el Observatorio Géminis Sur en Chile. Está a unos 80, a unos cerca de 80 kilómetros de la ciudad de La Serena y aproximadamente a unos 600 kilómetros de la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile. Ahí tenemos una vista del observatorio. Como ustedes bien saben, los observatorios están necesariamente cerca de la cordillera o en el rango de la cordillera de los Andes porque necesitamos trabajar a altitudes para tener la menor turbulencia atmosférica posible, ¿cierto? Este video explica muy bien por qué nosotros tenemos dos telescopios tan alejados en el uno del otro. Aquí en los telescopios esta gráfica nos muestra que desde, obviamente, Géminis Norte podemos cubrir todo el cielo del hemisferio norte y desde Géminis Sur podemos cubrir sin ningún problema el cielo del hemisferio sur. Esto nos da una vista completa del cielo en el mundo y los investigadores pueden realizar sus investigaciones en ambos telescopios sin mayor problema. Y aquí vemos una vista desde el interior del telescopio. Vemos cómo el telescopio trabaja, es un telescopio altas y mutales, es decir, tiene dos tipos de movimiento, uno que gira entre 360 grados y otro de elevación. Las compuertas que ven ustedes a los lados son los que llamamos band gates o compuertas de viento que se abren para reducir la turbulencia del aire por sobre el espejo del telescopio cuando abrimos el telescopio durante la noche, ¿cierto? Y esa pestaña que está frente a nosotros es el chatter que permite que el telescopio pueda observar hacia el cielo. Si vemos en la porción de abajo, vemos una serie de instrumentos y es una de las particularidades de Géminis. Géminis puede tener operando cinco instrumentos a la vez y podemos cambiar, por ejemplo, estamos haciendo una observación de las profundidades del universo durante la primera o las primeras dos horas de la noche y después podemos cambiar el instrumento en muy pocos minutos y trabajar, por ejemplo, en casas de planetas extrasolares. Y todos los instrumentos que tiene Géminis están justo por debajo del telescopio. Bueno, aquí vemos una visión de la Tierra, ¿cierto? La Tierra no es una esfera limpia, sino que es una esfera que tiene nubes, que gracias a las nubes tenemos agua, ¿cierto? Porque llueve de las nubes. Pero esto es muy malo para la astronomía ya que genera un poquito de distorsión. Cuando la luz llega a la atmósfera, se distorsiona. Y como resultado, nosotros desde acá, desde la Tierra, vemos que las estrellas titilan. No sé si se han dado cuenta que cuando te pones a ver las estrellas, fijamente ves que las estrellas como que parpadean. Ya, esto no son señales de otras civilizaciones, ya, sino que es la luz de estas estrellas que al atravesar la atmósfera se distorsiona, se curva, se comienza a doblar. Y eso ocurre porque a distintas alturas de la atmósfera tenemos distintas densidades, ¿ya? Y eso es un problema para la astronomía, ¿cierto? Es un problema que se ha resuelto con las técnicas de óptica adaptativa como la que vemos en esta imagen. Y en el caso de Gemini, nosotros corregimos eso a través de un sistema bastante complejo que utiliza un rayo láser, que es solamente parte de este sistema. Y que en el caso de Gemini Sur, genera cinco guías artificiales, ya, para crear un campo de visión bastante grande. Ya, un campo más grande de lo que puede generar solamente una estrella guía, láser. Ya, y en este video vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Y después vamos a ver algunos resultados científicos que Fernanda nos va a compartir. Ya, este es un láser muy especial, es un láser de sodio, ya, que se propaga desde una cajita que está a un costado del telescopio de Gemini Sur. También tenemos el mismo sistema en Gemini Norte. Ya, y este láser se propaga aproximadamente a unos 80 kilómetros sobre nosotros. Y a esa altura, a cerca de 80 kilómetros de altura, hay una capa de sodio en la atmósfera. Entonces lo que hace el láser, cuando propagamos el láser, es interactuar con esta capa de sodio. Ya, el láser lo que hace, efectivamente, es excitar las moléculas de sodio en esta capa de la atmósfera, y va a generar cinco estrellas guías artificiales. Ya, estas cinco estrellas guías artificiales, ahí estamos viendo cómo interactúa el láser con la capa de sodio. Y estas cinco guías, perdón, estas cinco estrellas guías artificiales van a ser vistas como cinco puntos. Ya, en el video vemos solamente uno, pero como ya dije, en el caso de Gemini Sur, generamos cinco estrellas guías láser. Y luego, en Tierra, en el telescopio, tenemos otro instrumento, que es un banco óptico. Un banco óptico que incluso tiene nombre. Ustedes saben que, si conocen bien al astrónomo, le encanta ponerle nombre, y sobre todo a los ingenieros que trabajan en los telescopios, ¿cierto? Le encanta ponerle nombres raros o que tengan relación con el universo, o incluso nombres medios de... Aquí, el subsistema de óptica que tenemos es el Canopus. Y Canopus es un subsistema que tiene varios elementos. Y uno de los principales es un sensor de onda frontal, que capta la distorsión que sufren estas cinco estrellas guías artificiales cuando llegan a Tierra. Y lo envían a Canopus, y luego Canopus lo envía a un computador, y vemos una estrella, un objeto bastante difuso, como lo están mostrando ahí. ¿Ya? Aquí vemos como ustedes... Ustedes van a... Pueden ver que aquí tenemos algunos espejos, estos espejos están planos, y aquí estos tipos de ondas como papa frita van a ver la información luego a estos espejos que comienzan a deformarse. ¿Ya? Y comienzan a deformarse en tiempo real, aproximadamente unas mil veces por segundo, lo que es algo completamente increíble. Y luego van a comenzar a enviar esta imagen, pero corregida. ¿Ya? Y de esa forma los astrónomos pueden obtener una imagen tan buena o incluso mucho mejor que la de los telescopios espaciales, porque los telescopios espaciales tenemos espejos que son muy potentes también, pero son más pequeños. En cambio, acá tenemos un espejo grandote, el Gemini Sur tiene un espejo primario de 8,1 metros de diámetro. ¿Ya? Y eso nos permite obtener imágenes extraordinarias, con una resolución muy pocas veces antes vista. ¿Ya? Y para eso los voy a dejar con Fernanda que nos va a explicar un poquito más acerca de la ciencia que hemos logrado conseguir con este sistema. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Todo bien? Gracias por estar en la charla, aunque la difundimos un poquito tarde, pero hay hartas personas observando, así que estamos muy felices. Como decía Manuel, les voy a explicar un poco de la ciencia que hacemos nosotros con Gemini. Voy a explicar específicamente dos ciencias que se están haciendo, una que se está actualmente realizando y una que es impresionante por lo que se ha descubierto en ella. Voy a partir por la más antigua, la que ya tenemos los resultados listos. En esta, nosotros buscamos una nebulosa, Messier 42, una nebulosa que está en la constelación de Orión, la cual tenía imágenes hermosas. Manu, si puedes ir avanzando. específicamente bajo el cinturón de Orión estaba esta nebulosa que con los telescopios que nosotros tenemos normales y no pica adaptativa, se veían imágenes totalmente impresionantes, muy bonitas, con mucho color. Nosotros a esto quisimos observar una pequeña región del centro de la nebulosa. Manu, si puedes ir avanzando. en el centro de la nebulosa, la observamos una pequeña región, es una pequeña región, hicimos un mosaico con esta usando yems y descubrimos que había unas pequeñas como balas cósmicas saliendo. En verdad, estas claramente no son balas, son unas masas de gases muy, muy grandes, son alrededor de la órbita, es decir, el tamaño de estas masas de aire son unas 10 veces en la órbita que tiene Plutón desde el Sol a Plutón, el radio que hay entre, la distancia que hay entre el Sol y Plutón, estas bolas tendrían siendo 10 veces ese radio. Son bolas muy, muy grandes disparadas a velocidad supersónica desde el centro, desde la nebulosa M142. Estas dejan un trazo como si fuesen de las balas de Matrix, de la película Matrix, y esto es porque al ir calentando el hidrógeno neutro que está en la nebulosa, van dejando esta estelita que muestra de dónde venían estas balas. Entonces, esta es una de las imágenes que nosotros tenemos, estas balas fueron descubiertas en 1983, pero observadas hace un par de años con James, obteniendo estos resultados. Entonces, esta es una forma de que lo trabajamos con James. James observa espacios bien pequeños del cielo pero estos espacios con una resolución tan grande que podemos ver detalles que de otra forma no podríamos observar. Otra imagen que es la que estamos trabajando actualmente, bueno, aquí hay un zoom, es la galaxia Centauro A. Esta galaxia la está trabajando actualmente un estudiante de Magister de Francia con quien uno de los astrónomos de Gemini es su advisor, que es su, es su, como decirlo, es su tutor de tesis, es un astrónomo de Gemini de aquí, de Gemini Sur. Y están trabajando en esta imagen, observar un pequeño, un pequeño espacio de esta galaxia. Bueno, si puedes ir avanzando. Esta es una imagen observada por Blanco, telescopio de Toloro, podemos ver la galaxia y podemos ver la estrellita alrededor, pero al observar con Gemini esta pequeña imagen que está abajo de la galaxia, que apenas de 85 arcosegundos, un espacio muy pequeñito, pueden ver una resolución increíble. Esto es, esta imagen, ese espacio, esta imagen es todavía usando telescopio y esto es ya la resolución de Gems. Aquí podemos identificar claramente las estrellas. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están observando estrellas variables, estrellas que van cambiando en el tiempo, pero con un cambio de largo periodo. Estas estrellas variables que están observando de largo periodo, ¿por qué es tan especial este trabajo? Es porque están siendo observadas en lugares ricos de metal. La mayoría de las estrellas variables que se han estudiado actualmente de largo periodo, es decir, de largo periodo de rotación, de variabilidad, de brillo, están hechos en la Vía Láctea, donde el ambiente es bajo en metal. En esta ocasión vamos a ver lo que son, están observando lo que son las estrellas de largo periodo de variabilidad, pero en lugares muy ricos en metal. Este trabajo, todavía no tenemos los resultados, claramente, están estudiando, y en un año más deberíamos ya tener los resultados listos y con ello también el magíster del estudiante que va a usar estos datos. Estas son dos de las ciencias que nosotros hacemos. Aquí les voy a mostrar un video de cómo trabaja el telescopio con GEMS. El telescopio se da aproximadamente unos RAN, unos tiempos de observación que duran una semana y lo hacemos casi cuatro veces al año. GEMS observa en el infrarrojo, es otra de las características. Entonces, observar en el infrarrojo a nosotros no nos importa la luna. Entonces, operamos el láser en días donde haya luna llena, porque en verdad el infrarrojo no nos molesta la luz de la luna. No así cuando observamos el óptico. Cuando observamos el óptico tenemos que estar sin luna llena, pero el infrarrojo con el láser no es necesario y esta es una noche típica de uso de láser. Siempre con luna llena y hacemos cuatro sesiones al año más o menos de láser en diferentes épocas y duran más o menos una semana. En esta imagen podemos ver lo lindo que son las nubes de Magallanes claramente hasta ya llegar al día. Nosotros también estamos publicando constantemente en nuestra página web de NoirLab que es nationalastrolab.org slash S para el español y si no le ponemos el S al en inglés pero podemos tener las dos versiones en inglés y español de los últimos resultados que hemos tenido nosotros como observatorios no solamente Gemini sino que todos los observatorios que componen NoirLab. Ahí pueden encontrar los últimos resultados los últimos pre-release como el último uno de los últimos que salió que salió la semana pasada el 16 de abril que fue sobre una galaxia una galaxia una galaxia vecina de nosotros una galaxia bien cercana a la Vía Láctea fue observado con Víctor Blanco y podemos ver cómo es una galaxia regular ¿el otro slide, Manu? ¿Para mostrar la galaxia? Eso es una galaxia regular que tiene algunos burbujas saliendo desde la galaxia ahí si entran ustedes a la página de nosotros van a poder entender qué son esas burbujas y van a poder es entender el por qué esta galaxia es tan impresionante esta imagen fue obtenida como les decía por el telescopio Víctor Blanco telescopio que está de 4 metros que está en el cerro Toloro con esto les damos las gracias son las ciencias que tenemos nuestros patrocinadores nuestros colegas y les damos las gracias con Manuel por la atención no sé si tienen preguntas que las puedan hacer en el chat de YouTube si tienen preguntas nos pueden hacer las preguntas en el chat a través del chat de YouTube estamos atentos a lo que ustedes quieran saber por mientras saludamos a todos los que están y que hay gente a Leonor a Alicia a Manuel Bancheri Camila Sebastián Ramírez a Bárbara Medel Freddy hola ¿cómo estás? Peter Michaud hello Jerry Edith ¿cómo estás Edith? Carlin Silva hola Carlin Verónica sola Camila nuevamente María Elena como les digo si quieren hacer alguna pregunta a Fernanda por favor utilicen el chat muchas gracias Freddy gracias Edith si tienen alguna pregunta por favor utilicen el chat para hacerla nosotros felices de compartir con ustedes solo para agregar esta es la primera charla que tenemos en YouTube vamos a tener más así que estén atentos vamos a divulgarlas por nuestras redes sociales por vía email vamos a estar realizando más charlas ya un poco más largas que están en una prueba así que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar mostrando más información más de nuestros últimos descubrimientos que hacemos con los telescopios de Noir Lab aquí tenemos una pregunta de Julio Navarro que dice hola buenas tardes gracias por la charla muy interesante ¿por qué las observaciones por láser son agotadas y no se pueden hacer todo el año? muy buena pregunta no sé si quieres contestar tú Fernando o contesto yo dale tú yo te te ayudo Julio las observaciones ¿por qué se agotan a ciertas épocas del año? porque en realidad la operación del láser es un poco compleja en cuanto a personal y en cuanto a costos también y también es para hacer una ciencia muy específica como explicó la Fernanda entonces se eligen los científicos tienen que preparar muy bien su propuesta y también los astrónomos de Géminis que finalmente aceptan las propuestas tienen que bien tener muy claro qué es lo que necesitan y si nosotros tenemos las cámaras que están de acuerdo con la investigación que están haciendo ellos entonces por eso por esa serie de elementos que hay que considerar se limitan las las observaciones a ciertos periodos en el año ¿ya? aquí hay otra pregunta de María Fernanda Durán tienen problemas al usar los láseres con otros telescopios cercanos no, no hay ningún problema María Fernanda es más el telescopio más cercano que está hacia nosotros es los del Cerro Tololo y el láser no se observa desde el Cerro Tololo entonces no habría problema en nosotros proyectar el láser no interfiere las observaciones desde los otros telescopios super gracias Fernanda ¿puede el láser dañar a los satélites? gracias por tu pregunta Jerry bueno en realidad no está comprobado no está comprobado si el si el láser puede dañar a los satélites pero como como una medida de precaución hay todo un sistema de seguridad para evitar evitar propagar el láser en un área que está cerca de donde pasan los satélites e incluso también tenemos un sistema que nos avisa cuando hay un avión un avión va a pasar justo por sobre el campo que está observando el telescopio cuando eso ocurre tanto cuando pasa un avión cerca del campo que el láser está iluminando o cuando pasa un satélite por esa área se deja de propagar se apaga el láser para evitar cualquier problema no está comprobado que el láser pueda afectar a los satélites y tampoco está comprobado que el láser pueda por ejemplo cortar en dos un avión eso no es imposible pero si por ejemplo en el caso de los aviones es posible que el resplandor pueda molestar a los pilotos cuando están volando y por eso se prefiere evitar y como medida de seguridad se corta el láser Otra pregunta es ¿a qué distancia están las galaxias que se están trabajando? Me siente la de las balas está a 1300 años luz y Centauro A está a 13 millones de años luz son más o menos las distancias que estamos observando ¿Qué otra pregunta? Starlink ¿hace que el proceso láser sea más difícil? Bueno la verdad no lo sé no sé si eso podrá afectar el proceso del láser no lo sé Fernando ¿tú tienes conocimiento si eso puede afectar un poquito? ¿o no? no sé pero claramente si es que pasara los 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 satélites en el momento de la observación van a dejar trazos en las imágenes imágenes que ya hemos visto de otros telescopios que han notado cuando pasan los satélites se ven sus trazos son luces pasando por la mitad de las imágenes entonces si justo pasara sobre una imagen claramente nos dejaría su estela de brillo marcada en la imagen que estamos observando gracias Fernanda Javier Fuentes nos hace una aclaración Javier trabaja con nosotros en el observatorio el operador del telescopio y ahí nos aclara que las observaciones científicas pueden llevarse a cabo con o sin luna independiente de la longitud de onda que estén interesados en captar a través de imágenes de espectro gracias Javier Stargazer Girl 30 nos pregunta ¿cómo cuidan los instrumentos mientras el observatorio está cerrado? bueno si el observatorio está cerrado los instrumentos se cuidan siempre siempre va a haber gente pendiente de los instrumentos los instrumentos se apagan lentamente como las cámaras de los instrumentos permanecen bastante frías estamos hablando de unos 80 grados Kelvin que es una temperatura muy baja lo que se hace es apagar el instrumento de forma paulatina hasta que el detector o la cámara pueda alcanzar la temperatura ambiente pero en un plazo estamos hablando de días esa es la forma más segura de apagar un instrumento y mantenerlo estable cuando no está operativo ¿ya? Carolina Varga nos pregunta ¿por qué las superlunas no se ven tan grandes desde la Tierra como otras lunas que se ven normalmente? Fernanda ¿qué quiero responder tú a esa pregunta? a ver ¿por qué las superlunas no se ven tan grandes desde la Tierra como otras lunas que se ven normalmente? es decir cuando es superluna es porque la luna está más cercana a la Tierra está en su órbita está más cerca a la Tierra y por eso se ven más grandes pero no se ven tan grandes desde la Tierra como otras lunas que se ven normalmente no solamente bueno la única que se ven las superlunas es cuando la luna está la órbita de la luna está más cerca de la Tierra se debería se debería ver un poco más grande muchas veces ese más grande no es tan grande es decir como para notarlo por el ojo humano es solo un porcentaje un pequeño un pequeño porcentaje más grande nada más pero es una sola aclaración es como solamente cuando la órbita de la luna está un poquito más cerca de la Tierra que esto ocurre siempre no siempre pero es una cosa que está totalmente estudiada gracias Fernanda Cristian Traslaviña nos pregunta ¿cuál sería la mayor distancia en que se pudiera hacer observaciones con láser? esa es una pregunta para ti Feña me imagino que la pregunta es ¿cuál es la distancia a la que se pueden hacer observaciones con el láser? ¿se puede observar con láser? en verdad no tengo ese número no sé con qué instrumento han sido observadas las últimas cuasas no sé hermano si tú te acuerdas el último cuasas y con qué instrumento fue observado pero se puede llegar a las distancias totales grandes igual muy muy distantes porque al tener un telescopio como Gemini que es 8 metros las observaciones ya podemos ver las primeras galaxias tenemos observaciones de los cuasas más brillantes cuasas ya de por sí son a grandes distancias pero así exactamente qué distancia no te sabría decir claramente son actualmente los satélites una amenaza para la claridad de las imágenes bueno en realidad no lo creo yo no sé si Fernanda tendrá otra opinión yo creo que no porque en realidad vemos objetos que están tan lejos en el universo que obviamente si pasa uno justo cuando estamos obteniendo una imagen puede ser un problema pero en realidad de los científicos yo no he escuchado nada no sé Feña tú que has hecho ciencia con Gemini si tienes alguna otra opinión por lo menos que yo tenga como claridad no estarían siendo amenazados ahora los nuevos satélites que se están enviando ahí no tengo mucha certeza pero yo creo que una vez que estén en órbita vamos a poder seguirlo y vamos a tener claridad de los momentos y horarios y lugares donde vayan a pasar y poder evitar a lo mejor ciertos lugares para observar observaciones pero hasta ahora no es una que yo sepa no es una limitación todavía super Freddy Orrego nos pregunta ¿están buscando planetas extrasolares? sí estamos buscando planetas extrasolares y la verdad tenemos un instrumento que se llama GPI o Gemini Planet Mayor o Cámara de Búsqueda de Planetas de Gemini que es un instrumento que ha estado por harto tiempo acá en Gemini Sur y ha dado tan buenos resultados que este año se supone que este año pronto pronto se iba a ir a Gemini Norte pero por todo el problema que ya sabemos del COVID-19 se ha retrasado un poco eso y sí hemos estado buscando planetas extrasolares si se meten a la página de Gemini van a ver algunas investigaciones al respecto y van a ver la primera familia de planetas extrasolares que pudimos obtener imágenes directas eso significa que no son imágenes que no están obtenidas con medios de observación indirectos sino que son fotografías directas de esta familia de planetas extrasolares ya GPI hizo un survey o un catálogo de posibles planetas extrasolares orbitando estrellas a no más de 100 años de luz de distancia de nosotros Cristian Goez pregunta un saludo desde Colombia hola Cristian muchas gracias por venir hoy ¿de qué diámetro es cada haz del láser? wow y Jamie Vargas también pregunta lo mismo qué grosor tiene el láser salud Manuel Fernández hola Jamie no sé qué diámetro en realidad tiene el el láser pero tampoco es algo es algo es como podría ser como algo así más o menos lo que yo he visto y y bueno cuando tú ustedes han visto fotografías y cuando el láser se propaga durante la noche si tú estás cerca del telescopio puedes ver efectivamente estos radios láser propagándose hacia el cielo que es bastante espectacular Manuel Biancheri pregunta en la galaxia que se estudia con este telescopio ¿existe la posibilidad de que se encuentre un agujero negro? Fernanda me imagino que Centauro A sí Centauro A será en verdad no sé si tendrá agujero negro Centauro A tendría que averiguarlo pero por agujero negro en verdad siempre hay no son tan extraños observarlo en galaxias en el centro de la galaxia masivo puede ser extraño porque esto es una galaxia espiral los masivos están más que nada en la galaxia elíptica pero agujeros pequeños podría ser en verdad no estoy muy segura si se ha estudiado si Centauro A tiene agujero negro pero si tuviera tampoco sería algo muy descabellado gracias Fernanda Cristian Goez nos pregunta ¿cuánto cuesta un día de funcionamiento del observatorio aproximadamente? ah ya es una muy buena pregunta el día de funcionamiento de un observatorio como el Gemini va a depender mucho del instrumento que tú estés ocupando ya o por ejemplo si estás ocupando GEMS que es este sistema de óptica adaptativa que utiliza el láser o no o si estás ocupando otro tipo de instrumentos extrasolar etc pero los precios varían de acuerdo eso yo tenía la referencia de hace unos años atrás y seguramente han variado los valores pero tengo entendido que el valor puede variar entre 30.000 a 300.000 dólares por noche una cosa así dependiendo del instrumento que se ocupe Stargazer nuevamente nos pregunta ¿qué proceso se utiliza para decidir qué observaciones se hacen? bueno Fernanda tiene mucha experiencia en eso que ella ella ha presentado varios proyectos de investigación el proceso que se hace primero uno tiene que estar afiliado a alguna universidad por lo menos para Gémini algunas de las universidades que son patrocinantes de Gémini es decir o universidades que están dentro de los países patrocinadores de Gémini uno lo que hace como astrónomo tú tienes que buscar una ciencia una ciencia innovadora una ciencia que solo se puede hacer con telescopios tan grandes como Gémini una vez que tú tienes esta ciencia tienes que hacer un proposal es decir en dos páginas explicar por qué tu ciencia es tan innovadora y en otra página explicar por qué Gémini es el único capaz de observar esa ciencia que tú quieres ver una vez que ya haya hecho esto se manda a una comisión son dos son dos desde el año que uno puede postular para el primer semestre y el segundo semestre uno lo manda una comisión una comisión de expertos evalúa todas las propuestas y ahí las mejores propuestas según el interés del observatorio y según la ciencia la innovación de la ciencia que uno está proponiendo se le da tiempo de observación a cada propuesta esa es la forma de poder ocupar los telescopios de Gémini super ok bueno no tenemos más preguntas nuevamente agradecemos a todos los que participaron de esta primera sesión de en vivo desde Noir Lab en Chile y bueno los dejamos invitados también a 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 tenemos otra pregunta ya la última pregunta bajo qué condiciones opera o no el telescopio sin viento etcétera y eh Mr. Blackstone pregunta colaboran con universidad chilena en temas de desarrollo tecnológico para el observatorio eh existe la posibilidad de visitar el observatorio ok bajo qué condiciones opera el telescopio sin viento etcétera eh bueno obviamente operamos bajo las mejores condiciones posibles ya cuando está cuando está eh cuando obviamente cuando tenemos lluvia o o muchos vientos eh no podemos operar ya y siempre cuando tenemos las mejores condiciones meteorológicas colaboran con universidades chilenas en temas de desarrollo tecnológico para el observatorio eh siempre estamos colaborando con universidades en Chile y en todo el mundo para el desarrollo de tecnologías eh existe la posibilidad de visitar el telescopio nos preguntan con el banquieri eh sí por el momento por el por la emergencia del COVID-19 eh tenemos el telescopio está cerrado para las visitas pero sí generalmente tenemos tenemos visitas tienen que escribirnos a visitas arroba queveni.edu para poder coordinar una visita eh Sebastián Sarmiento pregunta ¿cuál fue el criterio para utilizar el láser infrarrojo y si han realizado pruebas con otros láser? no el láser no es en realidad un láser infrarrojo es un láser que está opuesto de sodio y lo utilizamos eh está en esa forma porque eh de esa forma podemos o sea podemos excitar las las moléculas que están en la capa de sodio de la atmósfera y así crear las cinco estrellas guías artificiales eh y si han realizado pruebas con otros láser eh no no hemos realizado pruebas con otros tipos de láser de aporto a lo que yo conozco eh ok Jamie muchas gracias por Daniel muchas gracias eh Mónica Morales gracias eh ¿cuál la consideraron alguna para el niño? bueno eso queríamos comentarles también ya terminando eh que esta es la primera de nuestras eh charlas virtuales ya eh a través de las redes sociales de no solamente Gémini sino de de todas las redes sociales de los observatorios de Aura eh Tololo las redes sociales de Aura también vamos a estar publicando cuando tengamos alguna sesión nueva de esto y obviamente vamos a estar eh estudiando la posibilidad de hacer alguna otra para niños también eh ya pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo estábamos recién en nuestra primera charla estábamos probando eh la disponibilidad técnica y también la respuesta del público y como también nosotros podemos ser tan rápidos para responder las preguntas ya eh así que eso no no veo que tenga más más preguntas acá en el chat eh si alguien tiene alguna otra pregunta nos puede escribir en nuestras redes sociales sin ningún problema y bueno los dejamos invitados a que nos sigan en las redes sociales y ahí nosotros les vamos a avisar de una nueva sesión Fernanda muchas gracias a todos y muy interesantes las preguntas así que nos estamos viendo en una próxima ocasión con un nuevo tema muchas gracias gracias a todos que estén muy bien hasta luego buenas chau